Y en cuanto al tema de seguridad pública, la pregunta me da la oportunidad de decir que es hora de que el gobierno federal rectifique la decisión de descoordinarse con el Estado de Chihuahua. No puede haber un pendiente más delicado y grave que ese, el que se haya salido de un mecanismo de coordinación de un tema tan sensible para la población como es la seguridad pública, es que se trata de la vida de las personas, del patrimonio, de la integridad y el que se mantenga fuera de un mecanismo de coordinación interinstitucional del que tanto pidieron, exigieron y hasta balconearon a los gobernadores que no asistían, no asistían poco, no presidían. Pues es un dato muy desesperanzador, es una especie de indolencia auténticamente criminal, es una indolencia criminal el que el gobierno de la República no rectifique y no regrese a una mesa de coordinación. Ahí andamos dificultándonos las tareas de cooperación por medios informales cuando lo podríamos estar haciendo en la mesa como venía siendo. Esto habla muy mal del gobierno de la República, habla de una falta de, vamos a decir, de aprecio por la gente, que el tema de la seguridad pública se convierta en un rehén de disputas políticas. Entonces se les llenaba la boca repitiendo que iban a hacer de la seguridad pública una zona de neutralidad política y miren lo que termina. Entonces el gran pendiente que tenemos es que el gobierno de la República regrese a la mesa de seguridad y que se demuestre que sí le preocupa el tema y que no lo va a poner por abajo de diferentes ideológicos o políticos. Bueno.